Operarse en luna llena puede originar mayor sangrado así como sube la marea hay bandera roja estudio más de mil bancos de sangre ya se duplica, se triplica en el luna llena más accidente de tránsito y más sangrado en luna llena y regresando un poquito con comer temprano con el tema de los niños que no hay que obligarles a tomar desayuno en la mañana malazo malazo están cansados en la primera hora de clase porque molesto cuando se molesta respira acá respira como el que está agonizando oye, está respirando igual que el que está el moribundo hágase recordar eso clavicular mira que está muriéndose igualito pobre cerebro al toque reaccionar hielo en la nuca treman el sol juntos con tres limones tratar de descansar con las piernas en alto juntar los diez dedos hacer un mudra y decir yo soy la tranquilidad decretar yo soy la tranquilidad porque eso es muy frecuente en las chicas noventa por ciento la cama matrimonial es un invento de la industria ahorita siempre claro porque te mueve y lo despierta sobre todo esos doce días antes de la regla tienes que dormir rico porque el sueño regula las hormonas pero lo fundamental es el respeto el respeto lo da se obtiene cuando ayunan juntos un día al mes ayunar juntos es como nutre el alma ese día el diálogo es más profundo pero no le cuente ni a tus hijos puede ser pura papaya nada más y un emolientito nada de harina ni carne un día al mes y por periodos chico que te parece un mesecito continencia de mutuo acuerdo ¿Puede ser más? ¿Puede ser más? ¡Puede ser más! ¿Puede ser más? Esa es una disciplina se llama bramacharya en la India ¿no? Prefiero estar desunido Lo importante no es por qué pasan las cosas sino para qué pasan las cosas Uchi Bosa Yanoti por algo pasan las cosas Bienvenido un lunes arrancamos la semana con mente positiva con cuerpo positivo con entorno positivo de todas las formas como tenemos que estar positivos Uchi Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo está querida comunidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta en verdad porque últimamente en los últimos episodios estamos trayendo unos súper invitados que a través de ellos estamos aprendiendo muchísimo más a cuidar no solamente la parte emocional que nosotros siempre hablamos sino la parte física la parte de qué nos metemos al cuerpo tanto los alimentos tanto las bebidas si consumimos medicamentos qué tratamientos cuando me siento mal ¿no? el tema de las energías entonces cada día estamos teniendo mejores invitados y hoy tenemos un invitado pero creo que de lujo se queda corto ¿no? es un placer tenerlo porque además también él envuelve todo esto que nosotros mencionamos siempre Uchi no solamente la parte la parte física sino también él ha estado muy preocupado y muy al pendiente de la parte espiritual y cómo hacer y cómo llegar a tener este equilibrio que muchos queremos que algunos estamos buscando quizás pero que además también da muy buenos resultados porque lo vemos para nosotros iba a decir otra cosa es médico cirujano ha estado muchísimos pero más de 10 años en televisión es un autodidacta de la nutrición si no me equivoco y si me equivoco me va a corregir tiene este producto que todos lo conocemos y que creo yo la mayoría lo consume y si no lo consumes te invito a que lo hagas pero vas a escuchar porque los beneficios del magnesol si ya dije magnesol creo que ya saben de quién estamos hablando ya estamos hablando fuertes las palmas para el doctor Pérez Arreda ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Qué generosos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! Segunda vez ya con usted primero lo hemos tenido en Canal 7 en Más Conectados y ahora acá en nuestra casa en Por Algo Pasa Las Cosas y gracias por estar aquí ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! Muchísimas gracias es un placer tenerlo aquí en la casa y de hecho un poco de lo que mencionaba yo a inicios yo lo conozco hace muchísimos años y siempre viene usted este equilibrio entre la salud física del cual todos debemos estar al pendiente pero también de la parte emocional mira, hay un tripo de la cámara sácale una pata se cae cuerpo, mente y arma completo ambos se apoyan si tú cuidas tu cuerpo cuidas tu mente cuidas tu alma tu cuerpo, tu mente y alma te van a cuidar a ti que eres consciente ¿te das cuenta? ese tripo de siempre permanente en toda actividad sea en el deporte sea en todo aspecto y para las personas que de repente ahora es para muchos entenderlo puede ser fácil llevarlo a la práctica es donde algunas personas se complican y se complican mucho ¿qué hacer para una persona que tiene conciencia de lo que se está hablando pero que le cuesta? a ver siempre digo cada rato lo digo hace 50 años Perú es el imperio del sol Perú es el imperio del sol siempre los pre-incas veneraban a la luna los incas a sol tenemos que ser soles en la tierra y el sol sale para todos ya es como el ejemplo es simple los órganos están orquestados ambos se apoyan la medicina china que me encanta como el pulmón intestino grueso se apoyan quieres que no te des aroche ándate con la tripa limpia y no te des aroche porque están conectados en la orquesta soy músico toco saxofón en la música es importante el silencio es importante el otro instrumento una orquesta sinfónica todos se apoyan los planetas son diferentes pero giran la clave es dejar de compararnos dejar de compararnos claro me encantó eso se comparan no pero cuando juntas haces un buen masaje haces un buen pan o sea ahí está el problema ahí está la y eso es falta de humildad todos caemos en en la vanidad ¿no? ese es un chazo chazo es lo máximo no cuidado lo máximo es el creador si tú ves a alguien le dices lo alabas demasiado alguien por ahí tú estás viendo cualidades que tú la tienes la ley del espejo esa es una ley igual cuando ves un defecto ese es algo que se dice hace mucho tiempo pero que quede claro uno se mira a un espejo como tú lo has dicho si tú a ver a ese sinvergüenza desgraciado salvaje lo que sea tú comienzas a caer y ya caíste en el juego oye este desgraciado oye ¿sabes qué? hace deporte todos los días ¿ah? como quiere a sus suegros que es la clave para estar sanos y fuertes oye este siempre lo ves limpio que buena postura corporal tiene búscale algo bueno si no te quedas conectado enganchado con su debilidad y lo haces crecer porque esa la tienes claro la cuenta y es cierto lo que usted dice ¿no? a través de ese ejemplo que estamos también acostumbrados a siempre hablar de lo malo lo más común es cuando alguien le pregunta a otra persona oye ¿cómo estás? ahí ahí ah bien pero con ¿no? con pesadez con tristeza es muy rara vez escuchar a alguien que diga oye ¿cómo estás? bien me va muy bien estoy tranquila muy bien bien de salud bien de salud bien de salud que es lo más importante ¿no? es lo más importante para poder hacer o sí vivir tu día tu día a día ¿no? mira mira te explico de forma que habla la neurociencia ajá el hemisferio izquierdo acá hay un área que se llama Broca y Guarnique esa área del cerebro del de la palabra y el verbo es líder de todita las áreas ¿cómo estás? ¿qué tal? jodido pero contento entonces el mensaje va jodido pero contento jodido 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 más o menos más o menos o sea es líder lo que tú dices recibe por eso el control del verbo y es difícil ¿no? hay un frenillo bajo la lengua pero se nos cae en la espalda un proyecto lo bloqueaste por eso yo recito un libro que yo receto el que Luis Garg Fortnite no lo siente así sea la presidencia le daba mi libro así son palabras que sanan porque que si no lo que hace con uno lo borra con la madre la importancia de la palabra porque ¿que la palabra transforma! prova rozum es como una pala, palabra, ¿no? Abres caminos para avanzar o te puedes enterrar con lo que dices, ¿no? Mucho cuidado con lo que se habla, ¿no? Y ahora, Doc, ¿cómo llega a tener estos distintos productos que cada uno de ellos tiene una razón en específico? Y justo lo conversábamos antes de empezar el programa. ¿Cómo así llegó a...? Mira, yo me enteré cuando estudiaba tercer año, cuarto año de medicina de un francés, del B, que en la Primera Guerra Mundial aplicaba cloruro de magnesio a los soldados que estaban mal, graves, porque no había antibióticos, la penicilina aparece en la Segunda Guerra. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, 1915. Llega a mis manos, ¡Ay, el informe de este doctor y sus libros los conseguí! Y que él comenzó, se hizo muy popular, la Academia Francesa de Medicina lo premió y habló que bajaría la mitad de cáncer, la mitad de infarto, porque repara el ADN, el magnesio. Repara el ADN. O sea, ordena, rejuvenece, porque está en la mitocondria, eso se acaba de descubrir, pero en ese tiempo no había bioquímica, no existía. La biología y la química estaban divorciadas. Pero hace cuatro o cinco décadas se unió las dos ciencias puras, se formó la ciencia aplicada, que es la bioquímica, como ustedes se juntaron, ya hicieron química. Entonces, y ahí es donde ya comenzó a haber bases científicas, 16 congresos mundiales de magnesio. Pero yo comencé, a mi mamá le digo, mamá, a todos le faltan magnesio, porque mira, estoy viendo de que, me comencé a estudiar en Bircher Benner, no me acuerdo, un restaurante vegetariano, curso de bioguerto. Y el ingeniero mazón, quiero ubicarlo, él me enseñaba agricultura, me dijo, los abonos sintéticos, con fuerza aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya estaba el magnesio, con este francés, que lo inyectaban, como se inyecta ahora en la crisis de asma, no usan cortisona, no usan magnesio. Y un día el francés, vamos a regresar a 1915, un soldado, a mí nadie me inyecta, por boca, pero es amargo, pero no sé si se insimila por boca, no ves cómo se han ido de alta tus ambas. No. Y la enfermera, el médico, el cura, porque eran enfermos graves, ¿ya? Para los santos óleos, se sonreían. ¿Y ustedes qué se sonreían? Venimos tomándolo hace tres semanas, queríamos cuatro semanas para contar. ¿Qué? Están infectados, porque era para infección, antiviral, antibacteriano y anti... ¿Por qué? Están infectados. No, es que usted nos dijo que esto no es medicamento, es una comida. Y es que veíamos que los soldados que se acalambraban, que estaban con insomnio, que estaban con dolor de cabeza, se mejoraban con la ampolla. Entonces lo probamos por boca y cuenta cada uno su experiencia. Cómo se le fue el tic, que se le fue los calambres. Ahí comenzó por boca, pero pasó, ya estamos de la Primera Guerra, vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde aparece recién los antibióticos y todo. Entonces había la fábrica para hacer la bomba atómica, la nitroglicerina. Cuando se acabó la guerra, oye, ¿qué hacemos? No sé por qué era un elefante blanco. ¿Qué hacemos con la fábrica para hacer la guerra? No hay guerra. Oye, hay un gringo, vos, justo como el cuaderno, justo, hay un gringo que tiene una fórmula para un cataclismo, para una emergencia. NPK. Eso, la fábrica, vamos a hacer nitrógeno, fósforo y potasio. Y esa fórmula que era para una emergencia, lo usaron en todo el planeta, en vez del abono natural. O sea, la madre tierra, que recibía guano, abono, yo lo compro en Urubamba, dos años viviendo en la chacra, hasta en el Valle Sagrado, de diez chacras, nueve, abono Bamba, hasta en Urubamba, compadre. O sea, es fertilizante, ya se ha construido por la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Una reingeniería de la medicina, que en el Instituto de Agricultura, nos enseñe que se abone mejor, que vuelva a usarse abono biológico. Natural, a lo que te refieres. Y eso, y eso lo llevó a poder conocer un poquito más, obviamente. Yo ahí, a mi mamá le dije, mamá, quiero currir magnesio, 33 gramos por litro. ¿Sabes qué dijo mi madre? Hijito, yo tenía 18 años en Huánuco, ¿ya? Saludos a Huánuco, que está por ahí hace poco. Entonces, yo tenía, y soñé que mi ángel, los ángeles existen, me decía que las mujeres con náuseas de embarazo, porque nunca tengan las manchas, se llama cloasma, que tengan bastante leche, toda la gestación, y toda la lactancia, tomen una tapita de leche de magnesio. Esa que se usa como laxante, que se usa también como desodorante, o para la escaldadura de los niños. Y además, se hizo popular, quitándole la náusea con una tapita. Ahí le dijeron en detalle, que lo ponga en su bata, o bajo su almohada. Hijito, años en Huánuco. Ahora, la leche de magnesio es óxido de magnesio, con agua, hidróxido de magnesio, que jala agua de otro compartimiento, es como un lavado colónico. Con el ácido clorídico, se forma el cloruro de magnesio como el azul. ¿Qué es eso? Mira, o sea, en dosis pequeñas, antiáceas, ese mejor antiáceo. Y, y mi mamá me contó eso, y ahí comenzamos con el magnesio, ¿no? Con el cloruro de magnesio. ¿Y ya cuántos años? ¿Cuántos años? Años 77. ¡Wow! Pero ya, claro, y después ya, ya tenía como, como 15 años, más de casi 15 años, conocí un bioquímico que me dijo, agrégale zinc, porque él tenía estudios en la academia nutricional latinoamericana, que a todos le falta zinc. Ahí le agregamos el zinc. Ya, ¿eso fue qué año? Ya cerca del 88, 90, ¿no? ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando consumimos el cloruro de sodio con el magnesol? El cloruro con el citrato. con el citrato. Ya, es una, es como que el mundo de la gasolina con mayor octanaje, ¿no? Ambos se apoyan, se potencializan, ¿no? Yo tomo zinc, yo tomo los dos. Y nos ayuda a dormir mejor, bajar a los niveles de estrés. El carácter. El carácter, nos te da energía. La memoria, la memoria. Ah, mira. Cuando falta magnesio, en análisis nunca te va a recetar, porque está en el plasma, pero está dentro de la célula. Los anales son plasmáticos. ¿Ya? Aparentemente no te falta, pero te, ¿cómo sabes que te falta? Por clínica. Clínica decimos los síntomas. ¿Ganas a comer chocolate? Cuando te pides tu cuerpo cacao, porque el cacao tiene más magnesio. El cacao tiene más magnesio. ¿Cuánta gente deja de comer chocolate y se muere de un infarto, porque el cacao le estaba salvando la vida, porque tiene más magnesio? O sea, todo chocolatero, le falta más magnesio. Cuando tienes tic, cuando suspiras de la nada. ¿Ya? Lo que pasa es que el calcio lo quiere reemplazar al magnesio. El calcio contrae, el magnesio relaja. El sístor es calcio. Cuando falta magnesio hay calambres, porque se va el potasio. ¿Sabes que te olvida? Ay, yo me olvido, yo tengo, me olvido de las cosas. Por ejemplo, estoy arriba. Toma doble. Claro, yo estaba tomando, pero también algunas personas me dijeron, tienes que descansar, no lo puedes tomar siempre. Es como dejar de bañarse. Es como el aceite en el motor del carro. La doctora Carmen González, me encuentro 84 años, toma 15 años. La doctora Cachetá, mi amiga, la famosa psicóloga, ella misma dice, ah, se ríe. Ella toma 2, 15 años, 84, está más... O sea que no hay que descansar de... No, y ahí es como el aceite en el motor. Ok. Entra a todas las piezas. Ya. Es que tiene la mitocondria. Y esto lo debemos de tomar, tipo, en la mañana y en la noche, solamente en la noche. Lo que más necesitan son los niños, eh. Los niños son los que más necesitan. Mucha gente cree que es para los adultos. Cuando los niños... Ah, ¿los niños también pueden tomarlo? No, sino en la mañana, hijita, al colegio. Ay, madre mía. Sí, claro. Tú ves, la movilidad está así. Ajá. Ellos son computarizados. Ellos necesitan más que el adulto. Entonces, a los niños, ¿y a partir de qué edad? Desde la gestación. Ah, ¿de...? Ah, ¿qué? Claro. ¿Las mujeres embarazadas? ¿No puedo? Bajaría la preeclampsia, las cesáreas innecesarias, los niños prematuros, niños que nacen con paralisis cerebral, el 80% de falta de magnesio. No pueden ni comer solos. La madre Teresa lo recogía. Hay un hogar, de la madre Teresa, hermana de la caridad, entre aviación y 28 de julio. Ya. Limpiecitos. Están ahí los chiquitos, no pueden ni comer solos. Según los congresos de magnesio, falta de magnesio en la gestación. Y mira lo último, porque tiene miedo. ¿Qué? ¿Puedo tomar tres, cuatro? ¿Puedo tomar cinco? Lo único que te hace es aflojar los intestinos. Pero ahí se acostumbra a tu cuerpo. Pero claro. A ver, ¿cómo te explico que no hay ningún peligro en tomar dosis alta? Ajá. Ajá. Una, una señora, gestante, se le adelanta el bebé. No es preeclampsia. Ajá. Está siempre, la presión está normal, pero el bebé ya está encajado. No tiene ni siete meses. ¿Qué cosa se hace? Se llama la, la técnica azul, o el, ¿cómo le llaman? La, azul le dicen, a la, la dosis, el protocolo, protocolo azul, a la preeclampsia, a la mujer que está con la presión alta, que puede convulsionar y se mueren los dos. Ajá. Ese protocolo de la preeclampsia se aplica a la gestante, que va a tener un bebito prematuro. Le aplican, ¿por qué? Un gramo cada hora. ¿Por qué? 24 gramos, cada gramo es mil miligramos, ¿verdad? Y para proteger el cerebro, del feto, como neuroprotector, porque va a ir al incubador, está saliendo prematuro, ¿ah? Está inmaduro. ¿Y eso se hace acá? Mira, si fuese malo, lo mataría de a la luz. No, claro. Está protegiendo su cerebro. ¿Pero eso lo hacen acá, doctor? Acá, claro. ¿Sí? Sí. Ah, mira, nunca había escuchado eso. Ahora, ahora ya está entrando. Me fastidiaba en los hospitales. Loco, man, es que va a ser tanto. Y ahora ya se sabe. Hay mitocondria en todas las células. ¿Te hace bien a todo? Ya cambié muy temor. Es que, bueno, tiene tantos beneficios, como usted ha dicho, ¿no? Háblanos un poquito del tema de la espiritualidad. Acá, bueno, acá este es uno de... ¿Cuántos libros ha hecho, doctor? Nueve. Este es el noveno. El noveno. Y este es todo, esa energía. También habla de la alimentación, ¿no? De la nutrición. Antes quisiera que... Sí. Me puse esta postura para que enfoque. Sí. Yo sentaba en una postura seiza. ¿Te acuerdas en el canal hicimos eso? Sí. Es importante para la salud en la postura corporal. La CIA es ergonómica, una reforma educativa, tiene que haber las carpetas horribles, que están todos doblados. Por favor. Tiene que estar concentrado. Ahora hay corregidor de postura, a ver, desde los futuros. Sí. Es clave para mantenerse joven. La humanidad ha vuelto a ser mono, todo así. Y con el celular, peor. Claro. Están desmemoriadas, están con problemas cervicales, porque... Que sube el celular, no, ché, eso es caro. Están caminando en la calle, mirando el suelo. Entonces, pongan en internet, pongan ahí, SEISA, S-E-I-Z-A. SEISA es la postura sobre los talones. ¿Por qué nos ayuda la postura SEISA? Se aprende 50% más rápido lo que lees. Pues a los niños les encanta estar sentados sobre los talones. Hay una banquita que se puede poner, porque se adormece un poco la piel. Pero hay las sillas que tú estás así, hora de hora, te pones incansable y aprendes 50% más rápido. Ah, mira. ¿Pero no terminas con dolor de rodilla, doctor? No, por eso hay sillas ergonómicas. Ah, ok. Y hay una banquita que se coloca aquí y ya estás sentado en la banquita. Pero para no chancar, chancar, para no chancar. Y para usted es totalmente cómodo estar así. Es comodísimo y te concentra mejor. Claro. Ya, salió eso, quería enseñar la postura. Sí. Eso, cuiden su columna, por favor. Mira, hay una hipótesis, ¿ya? Hay menos cáncer de seno en la selva y menos infarto. Aparte que tienen hamaca, que es una maravilla. Yo receto a todos, a los pescadores compren hamaca. Es como volver al útero materno. Yo le digo, por favor, en la selva no será, es una hipótesis. Cargan acá sus cosas. Tú no ves doblado, una charapita bien derechita. Porque de chicos cargan acá. Claro. Entonces, mira, en cambio, acá quita su oxigenación. Entonces, uno puede hacer una práctica, cinco minutos diario, caminar con un libro, suben las escaleras, con un libro acá, para que te acostumbres. Hay que todo se entrena, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? También, hablar de la conciencia de que todo es un entrenamiento, nada sale de la noche a la mañana, o sea, no es que, ah, mañana lo voy a hacer y no. Bueno, yo soy corredor, yo soy, no estoy diciendo, sino soy atleta, corro, sigo corriendo, como un chiquillo. Mi entrenador decía, siempre, siéntete grande, centro de gravedad, alto, ¿ya? Y sobre todo, la zancada es mejor, mayor, pero habían, 30 que bajaban los 11 segundos, o 20, pero solamente hay 4 vacantes para la posta. Entonces, tienes que entrenar. Claro. Todo es, el esfuerzo da fuerza, ¿no? Y esto también, ayuda muchísimo para las personas que tienen problemas de insomnio, por ejemplo, yo, bueno, yo pasé mucho tiempo problemas de insomnio, y es algo horrible, realmente, horrible, porque perjudica varias cosas. Mira, esa es la magia del magnesio, lo primero que corrige es el sueño. Hay un libro que se llama El sueño sagrado que escribimos, que se agota, tiene récord de piratería, porque el sueño profundo es clave. Una persona, mira, hubo un nieto, un gran neurocirujano, me pidió que en todas las entrevistas que pueda, lo mencione. Ya vengo como 15 años hablando. Hay gente que está condenada a la silla eléctrica, tiene que morir. Le proponían, vas a comer lo que tú quieras, pero te vamos a impedir que duerma. Unos aceptaban, otros que lo maten. Lo que aceptaban, estaban con sueño, no lo dejaban, cuarto, quinto día. Máximo, al sexto día comenzaban a morir, como el celular que se tapaba, pon, pon, caían, comiendo rico. un grupo pequeño de 10% llegó al séptimo día sin dormir. O sea, sin comer te rejuvenece, pero sin dormir se muere el cerebro. Por eso, cuando estés cansado, prefiere dormir a comer. Por eso, yo estoy libre, los accidentes de tránsito, el 80% se durmieron, porque creen que la comida le va a dar energía que lo da el sueño. Es otro tipo de energía bioeléctrica, no se puede comparar. Si come, se duerme, porque el aparato digestivo es el que más energía gasta. Y tampoco despiertas, él viene cansado, amorcito, no despiertas nunca. Y hasta tu comida rica que te gusta, no, es que así sea su plato favorito, está durmiendo. Y eso, he hecho una encuesta. Y es terrible, porque... Todos creen que más importante comer que dormir. ¿Cuántas horas deberíamos dormir? Depende de la cantidad de días es que comas. Si comes cuatro veces al día, ahorita es nueve horas. Si comes dos veces que es lo correcto, solo seis horas. ¿Dos veces es correcto? Dos, dos. ¿Y cómo hago? Dos. Una cortita puede haber, pero dos comidas principales. ¿Que serían el desayuno y el almuerzo? Sí, desayunar lo más tarde que puedas. Ya, para ser ayuno intermitente. Eso, eso lo tenemos. Y comer lo más temprano que puedas. Y cuando hablamos del desayuno, ahorita hay muchas, muchas, muchas personas que hablan sobre una vida saludable, pero por ejemplo, ahorita que lo escucho decir que solamente son dos los alimentos importantes, ¿en qué deben de consistir estos alimentos? Menciona también que el desayuno debe ser lo más tarde posible. ¿En qué debe de consistir este primer alimento? Acabo de entrevistarlo a Dibak Chopra, lo entrevistaba, salió en Radio Televisional. Sí, viene al Perú. ¡Guau! Y él en su libro El peso perfecto, él habla, tiene que haber algo picante, rabanito, muy bien hemos publicado sobre ese pato protector, que tiene algo picantito, o queoncito, o ajicito, que tiene algo amarguito, los grandes chépores, un poquito de hechicoria, o balsamina de los chinos, que tiene algo dulcecito, zanahoria, o camotito, algo astringente, en el arroz, como los coreanos, una menestrita en el arroz, o en la ensalada, porque la menestra es astringente, tiene que saber, tiene que haber de todo, dulce, salado, esa es la clave, cuando te faltó el amarguito de un café sin azúcar, puede ser, tu cuerpo te pide empanadita o tortita, entonces, tiene que haber esos todos los sabores, y el astringente, el astringente te lo da un tecito, o un mate de muña, o como los okinawenses, el té verde, té jazmín, tiene que haber eso, ahora, en la comida, primero que tengas hambre, no es robot, estoy en desacuerdo, total, a los niños de la mañana, ya, todo desayuno, mamá, no quiero comer, chile salir con los chiles, si no, no vas al colegio, ignorancia, malazo, me vi reflejada, yo hago eso, sí, haz una buena lonchera, que tome un emoliente, un juez naranja con su germen de trigo, cloc, 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 que se lleve su lonchera, que coma con alegría, claro, es malazo comer sin hambre, pues eso, desayuna lo más tarde que puedas, come lo más tarde que puedas, hemos hecho una regla ahí, que va a salir publicado, un libro que estoy haciendo ahorita, levántate entre 5 y 6, es buenazo, la hora azul, la hora de Dios, al que más de Dios lo ayude, a esa hora hay inspiración, uy, para un negocio, porque la mente está inactiva, levántate entre 5 y 6, el agua está magnetizada, el cielo es azul, o sea, media hora antes que amanezca, vamos a ver, desayuna, brunch, entre 10 y 11, ok, temprano toma un juez naranja, algo líquido, porque no hay hambre, hay un café, si quieres, un café, pero rico, cosa que el almuerzo lo corren entre 5 y 6, y ya no vas a comer a las 11, que es malazo, y ya duermes mal, es como, si tú comes, ayer lo probé, me pasé, porque tengo una panadería, a Irán, paso, paso a las 9, y cae, me provocó una galleta de avena, y una leche de almendra, recién hechecita, así sea sano, pero era más de las 9, de la noche, yo venía de una confesión, de firmar mis libros en Trujillo, estaba cansado, pero la tentación fue, y me comí, de verdad, es como que, tú te echas a 10 a dormir, como que tu carro está en el garaje, con el motor prendido, el carro está en su cuarto, pero, malazo. Y es cierto lo que dice, porque últimamente nosotros, bueno, nosotros comemos, sí, de noche, nosotros comemos 3 veces, 4 de repente, un montón, eso también es subido de peso, pero hay noches, por ejemplo, fines de semana que comemos, o llega el delivery, 10 y media, 11 de la noche ya, y al día siguiente, sí, nos levantamos hinchados, hinchados, eso puede ser en el verano, tiene que comer de acuerdo a la estación, pues, ahora el sol se oculta más temprano, hay que comer más temprano, y como estamos, la luna llena, hay más friaje, la gestión es más lenta, y eso es la, dice que desastre es olvidarse de los astros, ¿cómo, cómo? Desastre es olvidarse de los astros, por ejemplo, operarse en luna llena, puede originar mayor sangrado, así como sube la marea, hay bandera roja, salvo que sea una emergencia, evitar, está comprobado, estudio más de mil bancos de sangre, ya, se duplica, se triplica en la luna llena, más accidente de tránsito, y más sangrado, en luna llena, entonces, y, luna nueva, tu hijita te dice, mamá, no quiero ir a nada, comer, ¿qué? te echo tu tallarín verde que te gusta, mamá, no quiero, ve, luna nueva, luna nueva, todo influye, no hay hambre, los incas, al que cocinaba, lo colgaban, porque se iban a enfermar, y regresando un poquito con, comer temprano, con el tema de los niños, que no hay que obligarles, a tomar desayuno en la mañana, malazo, malazo, tan cansados en la primera hora de clase, porque molesto, cuando se molesta, respira acá, respira como el que está agonizando, ya, las parejas se pelean, es común, entonces, ¿qué pasa? al toque mira cómo respira, oye, está respirando igual que el que está, el moribundo, hágase recordar eso, clavicular, mira que está muriéndose, igualito, pobre cerebro, al toque reaccionar, hielo, en la nuca, tres manesor juntos, con tres limones, ya, tratar de, descansar con las piernas en alto, juntar los diez dedos, hacer un mudra, y decir, yo soy la tranquilidad, decretar, yo soy la tranquilidad, porque eso es muy frecuente, en las chicas, noventa por ciento, mujer que no fastidia, es hombre, así dicen, pero no es que quieran fastidiarlos, somos ignorantes, que ellas son fórmula uno, y cuando van en su periodo, doce días antes, tienen tendencia a antojos, les hecha la barriga, no quiere que la toques, estás inflamado, sí, tiene mucho sueño, quiere comer chatarra, papitas fritas, y uno no sabe ni qué les pasa, mi amorcito, y tu dieta, no estás con la dieta del doctor X, no me jodas, yo como lo que me da la gana, me entiendo en tu vida, no me enfrié, el hombre, porque te estoy haciendo recordar tu día, yo como lo que quiero, escucha, entonces se va a tomar su trago, para ver a sus amigos, y eso es frecuente, hemos hecho un libro, que está ahí, la editorial, lo tiene ahí, no sé si la feria de Ricardo Palma, nos llevó, con una antropóloga, me ha ayudado, como dos años, hacer ese libro, porque le pasa al 90% de chicas, causal de divorcios, causal de sobrepeso, de gastritis, de que agregan a sus hijos, se agregan a sí mismas, tú estás caminando, llegas al canal, hola, estás esperando, qué te pasa, que dos meses no me contaste, sí, esperando mi regla la otra semana, claro, y se soluciona, pues es un canal de YouTube, bien de salud, compártanlo, por favor, acá va a salir, acá va a salir, más, todo lo que pueda, porque, ¿sabes qué? ahí doy pautas, ¿por qué la B6 tiene que tomar todo el mundo? Los niños, importantísimos, están muy, muy hiperactivos, las chicas, importantísimos, para evitar que se hinche la barriga, se llama balonamiento abdominal, uno, para que recuerdes tus sueños, para que duermas mejor, la B6, te ayuda a dormir mejor, y es antihistema, 100 miligramos, ¿ya? Consuelta el paso, 100 miligramos, tú, 10 días antes de la regla, doble, 200 miligramos, y así, a ver, ¿qué más? Y así, arreglamos por completo, nuestra salud, mi querida Uchi, qué interesante, todo lo que hemos hablado, Doc, ahora, pero más que nada, también, porque, porque muchas personas, a veces cometemos algunos errores, o no tenemos la solución, solamente por falta de información, está rico esta infusión, pero es al ver, está muy buena, muy buena, y querida comunidad, vayan al canal, Bien de Salud, denle like, suscríbanse, compartan todo el contenido, Uchi, tú le querías hacer una última, pregunta, ¿verdad? un poquito, hablar del amor, de las relaciones de pareja, ¿qué podría, alguna recomendación, consejo, para tener una relación sana? Hemos hecho con Hugo Almanza, durante tres, oye, qué bueno, voy a volver a hacerlo, sí, a ver, lo primero, que es, saber la historia, un poquito la historia, entonces, como la historia clínica, capaz no tuvo padre, tiene que ser un poco padre, lo fundamental, es, contacto, y conexión, las dos cosas, ¿no? A veces hay más contacto, que conexión, parejo, como un árbol, está conectado, a la tierra, pero, está contactado, como decían, puede decirnos, quizás, lo puede encontrar un poco más bella, pero, imposible, mejor, tratar, de entender, de que hay una ley kármica, también, se junta, para un balance kármico, y la palabra comprensión, es, comprensión, ponerte en su lugar, ¿ya? Caminar juntos es bien interesante, caminar, porque conecta los dos hemisferios, y uno va dialogando abiertamente, diferente que conversar así, que conversar caminando, te abres, estar al aire libre, por lo menos una hora diaria, el aura es la piel del alma, aprendan a hacer masajes, a los pies, los japoneses, nadie se va a dormir, si no le has hecho masaje a él, y tú a ella, ¿ya? Es una orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el zócalo del edificio, son 33 articulaciones, ¿ya? Masajéense los pies, dedo por dedo, planta, ahora venden en los japoneses, un aparato para masajearse los pies, ¿ya? Justo ese masajito, lo masaje, claro, es un carrito, también hay uno que es, como una ruedita, ¿estás viendo? Ahora, importante es, ojo, por temporadas, camas gemelas, la cama matrimonial, es un invento de la industria ahorita, siempre, claro, porque te mueve, lo despierta, sobre todo, esos 12 días antes de la regla, tienes que dormir rico, porque el sueño regula las hormonas, ¿ya? Llega tarde, que ronca, si ronca, un espaladrapo, hay un espaladrapo de, antitóxico, uno de tela, ¿no? Porque el que ronca, está, es una técnica muy simple, de un maestro, pero lo fundamental, es el respeto, el respeto, lo da, se obtiene cuando, ayunan juntos, un día al mes, ¿ayunar juntos? Sí, es como nutre el alma, ese día, el diálogo es más profundo, pero no le cuente, ni a tus hijos, puede ser pura papaya, nada más, ¿ya? Y un emolientito, nada de harina, ni carne, un día al mes, ese día, tratan de irse al cine, a caminar por allá, sin comer, nada de proteína, ni harina, ¿ya? ese día, hay una cosa mágica, porque estás venciendo, el instinto primitivo, de comer, y por periodos, chico, ¿qué te parece? ¿sabes qué? Un mesecito, continencia, de mutuo acuerdo, ¿continencia? O sea, nada de sexualidad, un mesecito, ¿puede ser más? Puede ser más. ¿Un mes sin nada? Escúchame, pero claro. ¿Ese hirito puede ser? Es que cualquiera no lo hace, pues. ¿Cómo qué? Cualquiera no lo hace, esa es una disciplina, se llama brahmacharya en la India, ¿no? ¿Ya? Es un emas, parece mentira, ¿no? ¿Ya? Y después, otra cosa, la siesta. Quieres estar desunido. Voy a hacer un, voy a hacer un, un taller de historia, porque me gusta contar cuentos. No, y es que usted... Termino con un cuento, ¿eh? Y usted tiene, tiene no solamente muchas historias, sino tiene muchas experiencias de vida. Gracias por, por darse el tiempo de venir, gracias por, por poder compartir toda esta sabiduría que usted tiene, que además es muy, muy necesaria ahora para los seres humanos. ¿Hay un corte ahorita, no? ¿Está bien? No, vamos. ¿Usted qué? Nada, quiero decirte una cosa, yo tengo cuatro hijos, tres mujeres y un varón, tres nietos. Los niños son clarividentes, tienen su tercer ojo, despierto. Voy a canal dos, a canal cinco, se miran entre ellos. Sí, el dos, el dos, sí, el dos, ellos tienen un negocio. Compro un carro de tal marca, ellos ni saben de qué se trata el negocio. Ojo, tienes asesores a tus hijos, su pureza le da una claridad. Y algo que quisiera, por favor, poner énfasis, que el saludo puede originar, mucha salud. Saludar es dar salud. Hola, ¿qué tal? Miren aquí, y sientan aquí. Hola. Y sin mucha larga, nadie se da cuenta que tú estás dando salud, porque estás salud dando, con reverencia. Qué gusto. Oye, me encontré con esto, se me fue el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo saludaste con profundo amor a la luz divina y al amor divino. Y un poco lo que usted acaba de mencionar es amar a nuestro prójimo sin juzgarlo, sin culparlo, simplemente respetando a los seres humanos porque sí. Doctor, un placer conversar con usted. Un aplauso para el doctor Pérez Arvela. Que haya un segundo episodio, comunidad. Así que si tú quieres que haya un segundo episodio, déjanos aquí abajo en los comentarios. Si de repente quieres que toquemos algún tema en específico con el doctor, pues con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer. El tema de la pareja, la pareja. El tema de parejas. Uf, ya. Segunda parte, tema de parejas. Ya, queda. Ya, queda. Y bien de saludo. Igual, de hecho, entra aquí en los datos donde aparece el banner. En Panamericana Televisión hemos vuelto a media horita, de ocho y media a nueve los sábados. Ya. Y qué pasa, mucha gente no lo ha visto, no se ha enterado. Llevan cuatro meses. Ok. Y yo lo estoy subiendo. Pero dígalo también. Lo subo al canal de YouTube Bien de Salud. Si no lo vieron, esa media horita los sábados, con mucho cariño y muchas gracias. Por el canal cinco, los sábados a las ocho y media de la mañana. De ocho y media a nueve. De ocho y media a nueve de la mañana por canal cinco. Está el doctor Pérez Alvela. Y si no los ves por canal cinco, él sube todos los episodios en YouTube. Es su canal de Bien de Salud. Tiene los libros, las infusiones, magnesol. Bueno. ¿Y a qué más? El doctor Pérez Alvela. Lo tiene todo el doctor Pérez Alvela. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer, doctor. Gracias, gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar, ya sabes, el jueves en Preguntas que Arden y la próxima semana en Por Algo pasan las cosas. Paz y amor siempre para ustedes. Chau. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por Algo pasan las cosas.